Hola a todos queridos lectores, este va a ser un vídeo muy muy breve que básicamente lo voy a grabar porque llevo unos días pensando que me gustaría hacer más vídeos, o sea, más vídeos de cosas distintas de las que ya hago porque como sabréis, bueno, no tengo mucha variedad, digamos ya que aprovechando, bueno, que me he soltado un poquito más con esto de grabar y tal y cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco estoy muy segura de sobre qué grabar los vídeos porque, bueno, yo tengo ideas, pero creo que lo más importante es grabar cosas que a vosotros os interese ver por eso estoy grabando este cortito vídeo para que me digáis en los comentarios, tanto del blog como del canal de qué os gustaría que hiciera vídeos, es decir, yo que sé, vídeo reseñas, bookpacks, cualquier cosa, ¿vale? me da igual, no me importa, lo que queráis entonces, bueno, pues me lo dejáis por aquí y yo lo haré esto no conlleva que, por ejemplo, si queréis vídeo reseñas deje de hacer las reseñas de los libros por escrito solamente supondría que haría una reseña por escrito y una reseña en vídeo que puede que sea un poco repetitivo, pero no me importa ya que entiendo que a lo mejor hay gente que prefiere verlo o prefiere leerlo entonces, bueno, pues eso, dejarme todo lo que queráis que os pudiera interesar que haga y yo lo organizaré y lo haré para que vosotros lo podáis disfrutar así que nada, esto es todo a también mencionar, recordar que hay un sorteo activo en mi blog y en mi canal os dejaré por aquí abajo, en la cajita de la descripción los enlaces, tanto al canal como al blog para que os pudáis apuntar así que ya lo sabéis, esto es todo y chao